Buenos días, mis amores. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a trabajar otra clase más de comunicación y lenguaje. Y ayer aprendimos nuestra tercer compuesta. Y nuestra tercer compuesta está formada por la P y por la consonante R. Su sonido de la P es P, P, P. Y de la R va a sonar débil. Va a ser R, 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 R. Y si uno, estos dos sonidos forman el sonido P, P, P. Usted lo va a hacer tres veces. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y se recuerdan qué imagen les presenté yo que lleva la P. Muy bien. Es un príncipe y una princesa. Y aquí lo podemos observar en letra script y en letra cursiva. Y vamos a unir. Vamos a trabajar solo las minúsculas. La PUR minúscula en letra script y la PUR minúscula en letra cursiva. Y lo vamos a unir con las cinco vocales. La PUR minúscula en letra cursiva. Aquí está en letra script. Y lo vamos a mostrar también en letra cursiva. La PUR con la E dice PRE. Y está también en letra cursiva. La PUR y la I dice PRI. Y lo presentamos también en letra cursiva. La PUR con la O dice PRO. La PUR con la O dice PRO. La PUR y la U dice PRU. PRU. Y está también en letra cursiva. Ahora vamos a leer todos juntos nuestras cinco sílabas. Recuerden que el sonido de la P es... Y de la R va a ser DEBI. Va a ser... Ahora, por cada sílaba yo les voy a presentar una palabra. Vamos a buscar una palabra que lleve PRA. Y aquí podemos leer lo que dice... Dice... PRA-DO. Y aquí lleva la sílaba PRA. Y lo vamos a pegar a la parte PRA. Aquí dice PRADO. Ahora con la sílaba que lleva PRE. Aquí tenemos una palabra. Y la palabra es... Y la palabra es... Usted va a leer. ¿Qué dice aquí? PRE-SO. Y aquí lleva la sílaba PRE. Ahora tenemos que colocar una palabra que lleve PRI. Que lleve la compuesta PRI. ¿Y qué dice aquí? PRI-MO. PRI-MO. Y aquí esta sílaba es PRO. PRO. Nuestra palabra es... Nuestra palabra es... Vamos a leer. PRO-ME-SA. PROMESA. PROMESA. Y nuestra última sílaba es... PRU. PRU. Y aquí dice... PRU-DEN-TE. PRU-DEN-TE. Y la vamos a pegar aquí. Si se dieron cuenta, las palabras que yo pegué llevan la sílaba. Aquí está la PAR. Aquí está PR-A. Y aquí dice PR-AD. Yo voy a... Vamos a leer todos juntos. Aquí, esta es la sílaba PR-A. Letra ESCRÍB. Letra CURSIVA. Y aquí dice... PR-ADO. Aquí está la sílaba. PRE-PRESO. PRI-PRÍ-PRI-MO. PRO-PROMESA. PRU-PRU-PRUDENTE. Ahora lo vamos a leer de nuevo. Aquí están todas las sílabas. La tarea que van a realizar en comunicación y lenguaje en el cuaderno de deberes es... Van a ser media plana en letra ESCRÍB y media plana en letra CURSIVA. Recuerde que siempre cuando esté realizando su plana tiene que repetir para que se le vaya quedando. Y van a buscar en el libro Nacho la página donde está PR-PRE-PRI-PRO-PRU. Van a leer esta página y van a copiar la lección. Lo van a realizar también en el cuaderno celeste de comunicación y lenguaje de deberes. Nos vemos en la próxima clase, chicos. ¡Gracias!